¿Qué es el ayuno sustentado? que nos mantiene llenos de alegría, llenos de energía, saludables y sobre todo yo pienso que si este estilo de alimentación se lo dieran a todos los ancianos que están en los hogares de cuido, pues las cosas serían completamente diferentes porque tendríamos allí unos viejitos creativos que estarían haciendo cosas, que estarían buscando qué hacer, que en vez de estar acostados en una cama quejándose, se levantarían a hacer muchos proyectitos y cosas que a la gente mayor les gusta hacer, estarían compartiendo, sintiéndose felices. Muchos de ellos jugando con su juguete, muchos de ellos estarían con su familia, no tendrían que estar en un hogar de cuido. Ayudando en la casa, ayudando en la familia. Porque estarían claramente, o sea, estarían mentalmente claros, como mamá, por ejemplo, fíjate que mamá está en su casa, a los 96 años, está en su casa y no ha tenido que llevarla a ningún hogar, a ningún lugar de eso, porque ella está claramente, está muy clara de su mente y está saludable, no tiene que tomar ningún tipo de medicamento, de ninguna cosa. Y eso, pues, es interesante y es el ejemplo de lo que se puede hacer. Y eso que yo no pude empezar muy temprano con ella, ni con papá, sino que empecé ya tarde y sin embargo, fíjate que hemos logrado. Que respondieron muy bien, que respondieron muy bien y se han mantenido muy bien. Respondieron, a pesar de las caídas y todas las cosas y los accidentes que han tenido, pues yo digo, pues demasiado de bien están. Y esa debe ser la meta de todo hijo con todo padre, pero también de todo padre con todo hijo. Porque los que somos padres también tenemos que ir orientando a nuestros hijos o a nuestros nietos. Exacto. Vamos. Vamos a recordarle que la revista Alternativa Natural, volumen 12, y todos los volúmenes que le interesen están disponibles en Bioshack. Se pueden comunicar al 787-412-7000. 427-7000. Para conseguir, a través del correo, le podemos enviar todo lo que usted necesite en cuanto a revistas y suplementación y hasta comida. Así que se pueden comunicar con nosotros a Bioshack San Juan al 412-7000. Sí, Bioshack tiene una variedad de alimentos que se pueden incorporar al ayuno sustentado después que se pasa ya de la primera etapa. Exacto, después de pasar de la etapa primera del ayuno sustentado, usted puede conseguir otros productos que pueden complementar ese ayuno sustentado y hacerlo un poquito más variado. Nos preguntan aquí, están anunciando un reemplazo natural conocido como pellets. ¿Qué me puede decir de ellos? Y Dios los bendiga. Ese reemplazo de hormonas en la que ellos se refieren, que se ponen en pellets, pues no es realmente lo que parece ser ni lo que dicen que es. Porque primero que no es tan natural como ellos dicen que es, porque ya al ser un pellet nada más y tener que ponerlo en la piel, ya eso es un proceso antinatural. Es invasivo. Ya empezamos con invasivo. Ya empezamos por ahí que es invasivo. La progesterona que tiene, si es de progesterona, en el caso de los que anuncian para reemplazar por progesterona, pues es progesterona química que usted está recibiendo en su cuerpo. Muchas personas la absorben los primeros días todas y después del resto del mes están sin la dosis o tienen que repetir la dosis, lo que resulta sumamente costoso. Mientras que si usted usa el reemplazo hormonal de la progesterona natural, usted se la pone todos los días, como que se pone la cremita cuando se acuesta, se la puede poner en la cara y hace el doble trabajo, reemplaza las hormonas, pero a la misma vez mejora el cutis, que eso no lo hace el pelo ni el parcho. También puede ponerle en los senos para evitar los quistes de los senos. Hay muchísimas formas de utilizarla que son mucho más, mucho más beneficiosas. La que es 100% natural en crema, que usted la pone tropical en la piel, inclusive le sirve hasta de bloqueador solar y le sirve para muchísimos usos, que le van a beneficiar tanto y tanto en su salud, que usted va a decir, va a haber una gran diferencia en términos de precios de lo que cuestan y también en términos de la efectividad del producto. Sí, no, primero no invadimos el cuerpo con un pellet. No, y la dosis la pone usted todos los días. La dosis la pone de acuerdo a sus necesidades en las zonas donde usted necesita aplicar la progesterona, pues tiene sus otros beneficios como humectante, bloqueador solar. La misma necesidad del cuerpo de hormona hace que se vacíe el pellet muy rápidamente los primeros días y que después del resto del mes no tenga. Es correcto, es correcto y conocemos de casos que ya los doctores están sacando esos pellets porque tienen sus efectos secundarios. Exactamente, hay efectos secundarios, múltiples. Sí, múltiples, múltiples efectos secundarios, así que no es una alternativa natural. Este, podemos entonces usar la progesterona o la sexosterona progesterona Dr. Normans que viene de mil y tenemos en BioShack, tenemos la versión de 600 que es una versión más económica que puede usted comenzar con ella. Para las niñas, cuando están comenzando su periodo menstrual, es una alternativa económica que pueden llevar en su bulto y usarla y darle a las demás niñas que conocemos de muchos casos que la comparten, tienen su cremita y cada vez que tienen dolor, pues la aplican y la comparten con sus amiguitas en la escuela. Aquí hay una que dice, estoy de acuerdo con su filosofía de salud, pero entiendo que sus precios no son para el pueblo trabajador y el desempleado, ¿qué podemos decirle? Bueno, no sé de qué precios habla, si habla, se está hablando del ayuno sustentado, porque si es la filosofía del ayuno sustentado, pues nosotros no tenemos control sobre lo que cuestan las papas y lo que cuestan las zanahorias en el mercado. Porque no tenemos siembra de eso ni tenemos control bien, las papas vienen de fuera, las zanahorias se pueden cultivar en Puerto Rico, las papas también, pero no conocemos a nadie que las esté cultivando. Nosotros estamos pensando en entrar en ese campo de agricultura cuando ya me retire de todos estos trabajos que estamos haciendo, pero mientras tanto no tenemos control sobre eso. Si es de los productos, pues mire, le voy a decir algo, los productos no son necesarios nada más que para los casos donde la persona desee adelantar y avanzar en el proceso. Si usted hace la dieta correctamente, compra buena calidad de papas, buena calidad de zanahoria, usted no va a tener ningún problema, tiene que gastar un solo centavo en nada más. Así que más económico que eso no existe nada, yo no conozco nada en el mundo, porque curar por ejemplo una condición, cualquier condición clínicamente o controlarla, porque no se cura nada. O sea, controlar químicamente una artritis cuesta carísimo, controlar una diabetes cuesta mucho más caro todavía, hay gente que no puede, que están gastando la pensión completa y además del plan en controlar la diabetes, mientras que con el tratamiento nuestro se cura y no tiene que gastar un centavo, le sobra el sueldo completo. No tiene que comprar carne, no tiene que comprar botellas de leche, no tiene que comprar nada de eso, que la gente gasta el dinero de la compra. Y lo único que tiene que comprar son papas y zanahoria, que son sumamente económicas, o sea, yo creo que más barato que la papa no existe nada. Sal de mar, aceite de oliva, sencillo. La sal, el aceite de oliva. Mientras más sencillo, mejor. Así que yo creo que no conoce bien nuestra filosofía, pero en cuanto a los productos, los productos son opcionales, son para aquellas personas que los quieren usar, pero no son necesarios para aplicarlos a lo que él llama la filosofía nuestra. La filosofía nuestra es que usted se cure lo más económicamente posible, pero cuando tiene que recurrir a algo tan fino como lo es la progesterona, que le cuesta 39 dólares para un mes completo, mientras que ese pellet que estaba ahí vale 200 dólares para un mes completo, el pellet es químico, tiene efecto secundario, la progesterona es natural, no tiene efecto secundario. Hay una diferencia, sí, pero es una diferencia beneficiosa. Si vamos a hablar, por ejemplo, del calcio nuestro, el calcio nuestro es el mejor calcio del mundo, es un calcio que pasa por un proceso y que tienen que sacarlo de unas minas específicas, que cuesta un poco más caro que el calcio barato que se encuentra por todas las farmacias, por todos los airfoods, que es un calcio que muchas veces usted se lo toma y no le hace nada porque no llega a donde tiene que llegar, el calcio nuestro llega al lugar donde tiene que llegar. Si seguimos hablando de todos los productos, los productos, doctor Norman, son los productos más finos, más costosos, sí cuestan, pero nos cuestan a nosotros también más caros porque son la calidad de producto más grande que existe en el mundo. Ahora mismo no hay un producto de mejor calidad que los nuestros en el mundo entero. Y las fórmulas de plantas son las fórmulas, bueno, están diseñadas de una manera, que no tengo el tiempo para explicarlo en este programa, pero están diseñadas de una forma que no hay ningún otro producto en el mercado que se diseñe sobre esa filosofía y sobre esa base, una base donde el producto, el ingrediente principal activo está reforzado con otros ingredientes naturales que van encaminados a fortalecer esa fórmula para que llegue donde tiene que llegar y no se pierda en el camino ni en la digestión. Si es para el hígado, si es para los riñones, si es para lo que sea, llega porque está protegida con protectores naturales de plantas también. O sea que yo me entusiasmo hablando de mis productos. Ay, pero se nos acabó el tiempo. Porque son todos, están dentro de una dinámica única, perfecta, yo diría, que es encaminada a que usted ahorre dinero y que usted resuelva el problema de salud que tiene que resolver si es de circulación, si es de diabetes, si es de lo que sea. De lo que sea. Así que, amigos, el tiempo... Se nos acabó, se nos acabó, pero regresamos el próximo domingo a esta misma hora aquí en Alternativa Natural. Gracias, Diana. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes que han estado con nosotros. Gracias. Seguiremos. Gracias.